¿Qué es un bebé feliz? Mírate bien esto, yo voy a presentar a este bebé, un bebé bien lindo, bello y precioso, y entonces lo voy a presentar, que está viendo cosas, y él se ríe, pero cuando ve cosas también, se asusta. Señoras y señores, adelante con el video, no te rías, no te rías. No, 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 si yo respeto mucho. No te rías, adelante con el bebé, adelante con el bebé, vamos a verlo. No te rías, adelante con el bebé. ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 ya vamos para la parte de rique. Yo no valgo nada Puedes llamarme como quieras Momia, bruja, vieja ridícula, bruta Lo que tú quieras No es tu madre que yo fuera Se asusta, se asusta Se asusta Ay, qué oye Viste eso, viste eso, viste eso Así que, señoras y señores El bebé que se ríe cuando ve cosas lindas Y se asusta cuando ve cosas feas